5.772 personas que es a nivel nacional y lo que quería enfatizar es el hecho de que los programas de atención directo la hacemos desde el IBC, desde el Instituto Boliviano de la Ceguera y en este caso uno de nuestros programas que tenemos hacia las personas ciegas es el bono que les entregamos a ellos directamente más o menos en el mes de abril y mayo de cada año ¿De cuánto es este bono? El año pasado ha sido de 6.550 bolivianos ¿Y de dónde salen estos recursos? Estos recursos provienen del Tesoro General de la Nación ¿A todas las personas ciegas se les reparte este bono? A todas las personas que cumplen con su registro al IBC y en este caso estaríamos hablando de todos, bueno, de los 5.772 que ha sido hasta el año 2018 y para este año se está haciendo la actualización correspondiente y obviamente el registro de nuevos con los que ya vamos a tener otra cantidad El Estado a través del IBC, obviamente el Estado nos, bueno, el Tesoro, el Ministerio de Economía nos transfiere como institución pública a nosotros y nosotros hacemos la operativización, es decir, la entrega como tal del bono a las personas ciegas ¡Gracias!